Habla, Señor, que tu siervo escucha, si tienes mucho. De la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso primero. Si hablo las lenguas de los hombres, y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, o un platillo que hace ruido. Palabra de Dios. Hijo amado, si tienes mucho conocimiento, y eres sabio, muy generoso, y si tienes fe a tal punto que puedas realizar muchas cosas, te parecerá bueno. Pero si quieres ser alguien desde mi punto de vista, eso solamente no te servirá de nada. Te servirá si lo que eres y haces está motivado por mi amor. Sabrás que tienes mi amor cuando tu actitud sea paciente, no cruel. Ni busques ser visto, ni ser reconocido, ni guardes resentimiento a otros, y seas alguien que perdona, te ama, tu amigo y salvador, Jesús. Hoy confieso en nombre de Jesús que buscaré que el amor de Dios sea la motivación real de todas mis actitudes. No buscaré los mejores dones para ser alguien importante, sino para servir. Buscaré dar el fruto del Espíritu en mi vida. Lo declaro en nombre de Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, misioneros, divinamisericordia.com es nuestra página web. Ahí puede conseguir todos los recursos que a diario produzco. Por el momento, oro al Señor para que usted y los suyos tengan un día lleno de la misericordia, de la bondad, de la presencia y de la bendición de Dios. Amén.